Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Areta Ortega estaría en la mira de un equipo de Europa. Areta Ortega, defensor de los Diablos Rojos del Toluca, podría dejar la Liga MX el próximo mercado de transferencias, pues el mexicano de 21 años es seguido de cerca por el Fenerbahce, equipo de la primera división de Turquía. Según información del medio Fotomac, Areta Ortega sería una de las opciones que tiene el Fenerbahce para reforzar la central del equipo ante las posibles salidas de Kim Min y Attila Salai, quienes han llamado la atención de varios equipos en Europa. Se ha podido saber que el Fenerbahce se encuentra actualmente en fase de búsqueda y las negociaciones oficiales comenzarán en los próximos días, se lee en el portal. El factor que tendría a favor Ortega, si es que considera al Fenerbahce como una opción, es que su contrato con los Diablos Rojos del Toluca finaliza en el próximo mes de junio, por lo que ya puede salir como agente libre a cualquier equipo que desee. En el clausura 2022, Areta Ortega disputó un total de 14 encuentros con la camiseta del chorizo Paul, en los cuales acumuló 1.260 minutos y consiguió una asistencia. América aprovecharía el mal momento de Toluca para llevarse a un crack. La directiva del América sigue en la búsqueda de refuerzos y aprovecharía el mal momento de Toluca para llevarse a uno de sus cracks y así tener un equipo más competitivo. Las águilas levantaron el vuelo en las últimas jornadas, sin embargo, muchos jugadores han quedado a deber en el actual torneo por lo que les darían salida para traer a otros que sí puedan marcar la diferencia. Es por ello que la directiva aprovechó el descanso que tuvo el equipo por pasar de manera directa a la liguilla para poder buscar refuerzos y es por ello que se habrían fijado en uno de Toluca. El cuadro azul crema busca aprovechar el mal momento del cuadro escarlata para traer a Alexis Canelo para reforzar a su delantera y es que sus atacantes no han estado a la altura del equipo. Ambris tiene como prioridad fichar un portero para el Apertura 2022. Ambris no quedó contento con Luis García y Gustavo Gutiérrez y tendría planeado fichar a un nuevo portero para el Apertura 2022. A pesar de la pésima temporada que realizó Toluca, la directiva escarlata respalda a Ignacio Ambris para el siguiente torneo, por lo cual se esperan una reestructuración en el plantel, ya que no se pueden dar el lujo de repetir su actuación del Clausura 2022. Ambris ha solicitado algunos fichajes para esta ventana de traspasos, siendo la portería una de las prioridades, ya que tanto Luis García como Gustavo Gutiérrez no lograron convencer al estratega mexicano, pues cometieron errores puntuales. De acuerdo con el periodista Juan Carlos Cartagena, el técnico quería darles la confianza a los dos guardametas para mostrarse durante todo el torneo. Sin embargo, hay que recordar que el cuadro escarlata fue la peor defensiva del torneo. Luis García disputó 11 juegos y recibió 21 goles en la temporada, mientras que Gustavo Gutiérrez concedió 15 goles en seis partidos. Toluca recibió 36 goles en el torneo regular, uno de los peores registros en la historia de los torneos cortos.